La muerte está de luto, es lo único que les digo. Todos estamos en un silencio sepulcral por eso, pero nos duele en el alma todo esto. ¿Estará dispuesto a seguir viniendo dando las declaraciones que se han... Totalmente. Magistrado, la... Con toda la prudencia del caso. ¿Por qué usted lo había denunciado antes y se dice que antes usted sabía? Es que todo está ya en la investigación.